¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡¿Qué hacemos?! ¡Porque no es su madre! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Energía! ¡Energía, cabrón! ¡Atlantis! ¡Atlantis! ¡Soberano! ¡Soberano! ¡Despierta, cabrón! ¡Eso! ¡Chícatelo! ¡Eso! ¡Chícatelo! ¡ wiriaaa! ¡Uuuh! ¡Ya le dolió! ¡Máñale a tu! ¡Uuh! ¡Ah! ¡Vamos a entrar aquí a la luz para fritar la tienda! ¡Sí! ¡Porta sola! ¡Porta sola! ¡Vamos! ¡Vamos soberano! ¿Qué se pasó? ¡No manches! ¡Esto ha sido! ¡Mira qué mentira! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos, soberano! Y va, y va, salto de barrocha ¡Ahí está! ¡Vamos, soberano! ¡Salto de matura! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!